¿Qué tienes debajo del caparazón? Lacrimógeno. Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot y hoy les tengo buenas noticias, ya que con este video yo declaro que empieza otra travesía, una nueva, por ver todas las series de una franquicia, tal como ya lo hicimos con los traumados Millonario y Pobre. Ahora les toca a las tortugas ninja y empezaremos con una serie muy olvidada que daban en el mini Fox, las tortugas ninja Next Mutation, la cual es la segunda serie de las tortugas que se produjo justo después de la serie de 1987. Tal vez muchos no se acuerden de este show, pero tal vez si se les desbloquea algún recuerdito por ahí, si les menciono a Venus, la quinta tortuga ninja. La señorita, que nunca más apareció. Ahora se preguntarán por qué empecé por Next Mutation y no por la original, pues porque tiene 26 episodios, mientras que la primera duró como 10 años, con casi 200 episodios, así que ustedes entenderán. Ahora se cuestionarán por qué Next Mutation duró tan solo 26 episodios, Bueno, porque es una mierda, pero ya la vi, porque estoy obligado a ver todas las de la franquicia. Además, no es tan mala, tiene momentos chistosos, tan malos que son buenos. El sitio de confejo de la tortuga común es algo fascinante. Me encanta la televisión educativa. Bueno, van a sufrir conmigo y punto. Así que sean todos bienvenidos a este resumen genérico, en el cual creo que estaré más criticón de lo acostumbrado. Nuestra historia comienza en la saga de 5 episodios del Este se encuentra con el Oeste, donde conocemos a Venus, que ahora está toda encapuchada, por lo cual no podemos divisarla. Hablando con su maestro, el cual está meditando, esto le permite usar todo su ki para evitar que la maldad salga de un extraño espejo. Pero repentinamente, esa barrera se empieza a debilitar, apareciendo sorpresivamente el mismísimo Glacius de su encierro. Mientras que nuestros héroes están intentando salvar a Rafael, ya que se ha ido a enfrentar a los patrulleros de Destructor, es solito, porque es un rebelde sin causa, tal como podemos ver, por su rasgado antifaz. Como se habrán ya dado cuenta, este es distinto en cada tortuga, para darle más individualidad a cada una, para que no parezcan colores alternativos de un mismo personaje en un juego de peleas, como la serie original. Bueno, aquí también son todos iguales, pero hey, al menos la skin de antifaz es diferente. Además hay que reconocer que los disfraces de las tortugas están bastante bien confeccionados. Se nota que se gastaron todo el presupuesto de la serie en estos, y no quedó absolutamente nada para el traje del pobre Destructor. Y su guarida, la cual es literalmente una habitación, se ve de cartulina. De vuelta a las alcantarillas, el maestro Splinter está comunicándose con el maestro de Venus en un sueño. Su amigo le menciona a la rata que un terrible mal se acerca, pero desaparece antes de terminar su apocalíptico mensaje. Pero mire ese fondo, papá. Perdón, perdón. Glacius vuelve a aparecer ante el maestro, y le dice que atrapará a Splinter en el mundo de los sueños. Para evitar esto, Venus es enviada con los demás muchachos, sus hermanos Tortuga, poniendo a todos patas arriba, literalmente. Se les va a ir la sangre a la cabeza, sobre todo cuando vean a su nueva amiga Tortuga, Venus, por quienes todos se vuelven adolescentes mutantes, y algo acosadores. Ella les dice que es una de sus hermanas perdidas. Originalmente eran cinco tortuguitas en aquel frasquito, que cayó a las alcantarillas. Pero ella tuvo el infortunio de irse por el desagüe, hasta el barrio chino, donde su maestro la encontró. Rápidamente Leonardo le dice, jejeje, Venus. En realidad, nosotros no somos hermanos, sino que cinco tortugas amigas, insinuándole que no habría ningún impedimento para tú ya sabes qué. Al igual que a ustedes, oh por dios, lo único que se me viene a la cabeza en este momento, es aquel video legendario. Bueno, igual lo deja en la friendzone, porque ahora, más importante, es salvar a su maestro Splinter, quien se encuentra atrapado en el mundo de los sueños. Venus es una experta chamana, por lo que puede entrar y salir de aquel mundo onírico, como se le dé la gana. Pero necesita que las tortugas también lo aprendan, de manera exprés, por lo que los entrenará durante seis semestres en la Samarino. Mientras dura el entrenamiento, la muchacha se une a la eterna batalla, contra el Destructor, al cual destruye sin tocarle un pelo, sino que usando la vieja técnica de la crisis existencial. Venus descubre su verdadero nombre, Orokusaki. Con estas palabras, lo destruye por completo, en cinco minutos. Cosa que las tortugas no consiguieron en diez temporadas, las cuales tengo que ver todas. Por fin logran entrar al mundo de los sueños, donde estaba captivo Splinter, junto al nuevo malo de turno de este show, Dragon Lord. Este malandrín, sospechosamente, amablemente les deja a las tortugas, llevarse a Splinter, sin poner resistencia alguna. Pero todo esto era parte de su cochino plan, para utilizar la ruta de escape de las tortugas, él mismo, para por fin volver al mundo humano, y conquistar la tierra. Ahora que no estaba Destructor, quien convenientemente había sido destruido, cinco minutos atrás, quedando la tierra libre, para ser conquistada. De paso, dejando a las tortugas todas magulladas, luego de su primer combate, contra los dragones. Splinter nota que los dragones, son inusualmente fuertes, por lo que le pide a Donatello, que investigue la causa, encontrándola rápidamente. Estos patrulleros, utilizaban un dispositivo, el cual los fortalecía. Este contenía un polvillo mágico, hecho de huesitos de animales, y huevos de tortuga. Huevos de tortuga. Para la longevidad. Sin embargo, esta serie aún tenía otro increíble, e inesperado giro de tuercas, bajo su manga, cuando descubren que este polvito mágico, era una estafa de telecomerciales, porque no hacía nada, de lo que decía. Aunque en estos tiempos, sería una publicidad de Instagram. Mira mi huevo. Este polvo solo funcionaba, como efecto placebo, haciéndole creer, a los soldados genéricos, que ese polvito, les daba superpoderes, cuando en realidad, solo les dio, la confianza necesaria, para creer en ellos mismos. Awww. Pero ahora que los dragones, son conscientes de esto, son fácilmente derrotados, por el equipo verde. Así termina este arco, con un recuento mental, de la aventura acontecida, en la mente de Donatello, incluyendo a una honorable tortuga, sin mutar, primigenia. Muchos estarán pensando, ridícula. Bueno, pues sí, pero además, si es mala, inclusive para su época. Muérete de envidia, Picasso. El siguiente malo, en aparecer, es un literal mono, bueno, un hombre disfrazado, de mono, pero ustedes, me entenderán, este es el líder, de una banda de mafiosos, como siempre, llega a las bóvedas, desde el subsuelo, utilizará, a las tortugas, como chivo expiatorio, para culparlas, a ellas, de todos sus crímenes, así que la sociedad, empieza a verlas, como malos, tal como nos dice, esta periodista, sospechosamente, parecida a, April O'Neil, la cual será, literalmente, su única aparición, en la serie, viejo, no metieron, a uno de los personajes, más icónicos, de estos monos, lo cual, no tiene ningún sentido, ya que solo, era una actriz, sin maquillaje, ni siquiera, tenía que gastar, en un traje, porque no la metieron, al programa, ven, yo intento, ser razonable, pero esta serie, no me deja, el mejor episodio, de este villano, recurrente, es cuando le roba, un boleto de lotería, ganador, a un pobre pensionadito, para ir, a cobrarlo él, pero por azares, del destino, y el guión, termina, en las alcantarillas, con un Miguel Ángel, arrastrándolo, con las patas, hasta su guarida, donde se da cuenta, que ha sido el ganador, y se ha convertido, en asquerosamente, millonario, con todas las tortugas, imaginándose, que harían con ese dinero, todos con diferentes sueños, muy válidos, especialmente, coincidiendo, en uno, salir de estas, asquerosas, alcantarillas, la cual fue, proporcionada, por su incondicional, papito rata, o los cochinos, mal agradecidos, obviamente, el macaco, no se quedaría, con los brazos cruzados, e iría, a recuperar, su boleto, durante su enfrentamiento, las tortugas, se enteran, que este boleto, tenía dueño, el pobre abuelito, por lo que, nuestros héroes, se dirigen, raudamente, a regresar, aquel boleto, a su original, y necesitado dueño, todo ese dinero, debe desperdiciarse, en una persona, anciana, luego, de darse cuenta, de que ha sido, una mala tortuga, todos los muchachos, deciden devolverle, el boleto, al pobre abuelito, claro, hicieron lo que, se debería hacer, pero este episodio, nos plantea, la pregunta filosófica, si nosotros, fuéramos las tortugas, realmente, devolveríamos, el boleto, da para reflexionar, dejen su punto de vista, bien argumentado, en comentarios, este capítulo, en las aventuras verdes, nos deja en claro, que Miguel Ángel, es uno de los personajes, más interesantes, de esta serie, así que continuaremos, con otro de sus episodios, como cuando se vuelve, locutor, de una radio pirata, la cual transporta, en su vehículo, hablando con sus seguidores, y dándoles sabios consejos, por llamada telefónica, básicamente, era, un streamer de la época, los locos 90, todo el mundo, es muy falso últimamente, tengo que ser un mentiroso, para sobrevivir, en esta tierra desolada, que el sistema llama, eres valiente, para irte, para ser un pensador original, tu problema está resuelto, ya eres un falso, pero que clase de streamer, trata a sus propios seguidores, mal, a pesar de todo esto, irónicamente, su popularidad, como streamer, llega a tanto, que invoca, a tremenda party, donde la temática, es ir disfrazado, de animal, así pasarían desapercibidos, como tortugas mutantes, ¿qué tienes debajo, del caparazón? Lacrimógeno, pero, el caguabonga, no pudo soportar, tanta fama de golpe, por lo que, se le sube los humos, a la cabeza, tanto que cree, que todo el mundo, lo adora, y ya no necesita, a su familia, ya, está tan verde, su ego, que inclusive, cree, que sus propios enemigos, lo adoran, como streamer, claro, que todo esto, era un engaño, para ser atrapado, y consumido, por uno de los lacayos, de dragon lord, es así, como aprendemos, como un streamer, un día, puede estar en la cima, mientras que el siguiente, puede ser consumido, por sus propios seguidores, y este comete, hasta el más mínimo, error, esta serie, es una adelantada, a su época, parece, que no es tan mala, después de todo, ah, pero todo cambiaría, cuando les presente, al siguiente villano, el científico, malvado, genérico, que por alguna razón, tiene una máscara, de humano, sobre su cara, de humano real, de hecho, se puede ver la apertura, para la boca, o sea, tienen presupuesto, para maquillar, a un humano, de humano, pero no para traernos, a abril o neal, este científico, era un simple profesor, al cual Donatello, admiraba mucho, e iba escondido, a sus conferencias, y charlas TED, hasta que uno de esos días, es capturado, por los dragones, para ser utilizado, como su científico, Donatello, obviamente, va inmediatamente, a su rescate, pero nada hacía presagiar, que en un brillante giro de tuercas, Dragon Lord, le ofrecería al científico, que si se quedaba, le otorgaría, el laboratorio más avanzado, que la cartulina, podría comprar, aceptando gustoso, e inmediatamente, mientras traiciona, a su más fiel, y querido admirador, convirtiéndolo, en el primer sujeto, de su experimento, a pesar de esto, en un siguiente episodio, Donatello, no aprendería su lección, y seguiría visitando, al doctor, a escondidas de sus amigos, inclusive convirtiéndose, en compañeros científicos, y hasta amigos, su más grande hazaña, es crear, un teletransportador, el cual podría, salvar millones de vidas, y hacer avanzar, a la humanidad, increíblemente, pero el mismísimo, Donatello, terminaría destruyendo, todos sus avances, cuando se da cuenta, que el profesor, la iba a usar, para sus fines malignos, dejando, a la humanidad entera, sin aquella, revolucionaria, tecnología, creo que este, Donatello, es el menos listillo, de todos, como el doc, ya no podía tener, más a Donatello, como su ayudante, decide crear, su propio ejército, de tortugas, decide crear, su propio Donatello, utilizando su ADN, obtenido por su robotito, de distintas fuentes, bueno, no será difícil, obtener, muestras de ADN, ya que las tortugas, son adolescentes, y a estos, les encanta, masticar chicle, o limpiarse, sus dientecitos, lugares, que tienen, cuantiosas, cantidades, de ADN, de tortuga, con esto, crea, su propio equipo, de tortugas, clones, con los trajes, de repuesto, del estudio, luego, de la increíble, batalla, el científico, escapa, utilizando, sus botas, propulsoras, terminando, aplastado, en el techo, o atravesando, la cartulina, no sé, llegamos al último, episodio decente, de la serie, cuando nuestra, quinta tortuga, Venus, se ve acorralada, por uno de los dragones, genéricos, pero este, se rehúsa, a terminar con ella, esto le hace pensar, a la sabia muchacha, que tal vez, hayan dragones buenos, en las filas de, Dragon Lord, tal vez, que la violencia, no es la respuesta, sino la paz, Venus le comenta, esto a las tortugas, pero todos, se ríen de ella, yo no me reiría, de ella, teniendo en cuenta, que logró destruir, a su archienemigo, de manera pacifista, desintegrando, su mente, como ve, que no tiene apoyo, de sus hermanitos, ovíparos, vaya solita, a intentar convencer, al dragón, a que se una, al camino de la luz, acaso tendremos, telenovela, pero esos encuentros, siempre son arruinados, por Rafael, ya que al ser, el más impulsivo, está completamente, en contra, de una tregua, con los dragones, empezando un combate, amor odio, entre los dos, creo que a Leonardo, no le va a gustar nada, más encima el tiempo, le dará la razón, ya que el dragón, por mucho que quiera, evitar su naturaleza malvada, llega un momento, en el cual, ya no puede retenerla más, liberándose de sus cadenas, y tomando a Rafael, como rehen, la tortuga pesimista, tenía razón, esta vez, o tal vez no, ya que como pudieron suponer, al final, la tortuga, hace lo que es correcto, liberar al muchacho, y aceptar que aún, le falta mucha meditación, para controlar su maldad, volviendo a su lugar de origen, el espejo, del cual salieron, dejando a una Venus, toda tristona, así termina, esta serie, que ya terminó, no quieren ver lo siguiente, o sea, me gusta burlarme, de series malas, pero no me gusta, patearlas, mientras están retorciéndose, en el suelo, ah, a ustedes si, bueno, los complaceré, nos saltaremos, al arco final, de esta serie, el cual consta, de cuatro episodios, de cuatro episodios, tengan ese número, en mente, por favor, llega la nueva mala, de la serie, una vampira genérica, la cual está buscando su corazón, antes de que su cuerpo, se vuelva polvito, este corazón está, en posesión de Venus, su antigua, archirre contra enemiga, la cual la venció, hace años, espera, Venus le hizo tremendo, finisher a la vampira, primero Miguelito, y ahora Venus, menos mal que esta serie, era para pequeñines, hablando de pequeñines, este final boss, posee dos lacallos intimidantes, uno de ellos, por alguna razón, tiene voz de adulto, supongo porque son vampiros eternos, las tortugas vienen en atos, no en manadas, supongo que eso es gracioso, hey, podemos al menos concederle, que fueron honestos, y no pusieron risas grabadas, para obligarnos a reír, de chistes malos, además se tiró, una pildorita cultural, las tortugas vienen en atos, no en manadas, creo que ha sido suficiente, esta trama hubiese estado bien, para uno o máximo dos episodios, pero las tiraron sin ninguna razón, hasta cuatro, con la vampira diciendo, pásame el corazón, mientras que las tortugas dicen, no, mientras vemos como ella se va debilitando, en cada episodio, con la mirada perdida, por su futuro, la misma que nosotros tenemos, en este momento, al ver los episodios finales, de esta serie, hasta que la derrotan, utilizando la luz del sol, que de alguna forma, se filtró por las alcantarillas, y estoy muy cansado, para decir algo, pero saben que es lo peor, que este no es el último episodio, aunque este es el arco final, aún queda el episodio número 26, el cual es una recapitulación, un clip show, de episodios anteriores, donde todos recuerdan, lo importante que ha sido Venus, para el equipo, está muy bien que recuerden, a la nueva integrante, pero en serio, lo hacen con un miserable capítulo, de relleno, y más encima el final, a pesar de todos estos errores, horrores, para todos los valientes, que se han quedado hasta aquí, muchas gracias, y además les digo, que serán recompensados, porque les traigo, el prometido crossover, que tuvieron con los Power Rangers, en Power Rangers, en el espacio, in the space, de la cual no me acuerdo, casi nada, ya que para mí, los Power Rangers, terminaron con los Turbo, o por Dios, que asco de temporada, pero si quieren recordar, a los Power Rangers, les recomiendo, un canal de resúmenes, que descubrí hace poquito, Series Nico, cuyo uno de sus fuertes, es hablar de toda la franquicia, de los Power Rangers, pueden visitarlo si quieren, pero después de terminar, este video, claro está, bueno, los cinco Rangers, que quedaron luego, de todos los despidos, y recontrataciones, se han unido, en un nuevo equipo, y vagan por el espacio, bajo las órdenes, de su nuevo líder, que para nada, quiere hacernos recordar, al mejor Power Rangers, que ha existido jamás, Tommy, el Ranger multicolor, ah, y este tipo, se llama Andros, estos viajan, por el espacio, y tienen que combatir, a la malvada, Astroneme, Uff, inclusive con esa peluca, de payasa, se ve, despampanante, esta linda payasita, va directo a New York, para intentar, subirle rating, a las tortugas ninjas, Next Mutation, pero a cambio, ella tomaría el control, de sus mentes, enviándolas, a hacerse, amigas, de los Rangers, usando como bait, al típico monstruito, malo de la semana, ambos equipos, se unen, para derrotarlo, jugando Shaolin Soccer, haciéndose buenos amigos, y hasta algunos, pasándose de, cariñosos, uff, ya conocemos a la furra, el único que aún no confiaba en ellas, era Andros, como lo supo, no sé, acaso tendrá el séptimo sentido, acaso habrá sentido, una perturbación en la fuerza, no sé, lo que sí sé, es que nunca serás, Tommy, bueno, igual si es medio tonto, llevar a perfectos desconocidos, a su centro de mando, que viaja por el espacio, totalmente solos, esto le daría la razón, a la copia barata, ya que efectivamente, las tortugas, hacen un modín, apoderándose de la nave, mientras que los Rangers, no tienen otra opción, otra salida, que escaparse, utilizando, su transbordador, de escape Tesla, pero gracias al infinito poder del guión, justo pero justo en ese momento, justo en ese lugar, las tortugas se topan, con una distorsión cósmica, la cual hace que recuperen, el control de su mente, uniéndose a los Power Rangers, en el combate final, del episodio, donde se enfrentarían, a un temible enemigo, digno, de cualquier crossover, patrulleros genéricos, pero por la concha, mi madre, en serio, inclusive el crossover, es tremenda mierda, bueno, al menos, la estrella del show, Venus, consiguió novio, alto furro, si les ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejen un like, y se suscriban, con campanita y todo, para que YouTube, te avise cuando suba, el siguiente video, volvemos con los videos, regulares, perdonen la ausencia, pero estaba ocupadín, que quieren saber con qué, pues síganme, en mis redes sociales, sobre todo en el tweak, donde explicaré todo, ya que es 100% seguro, que en este fin de semana santo, vuelva a los streams, y esta vez de manera constante, muchas gracias por ver hasta el final, y me despido, adiós.